México, por supuesto, nunca ha tenido una mujer presidenta. Ella quiere ser la primera. Zavala, por supuesto, es la esposa del expresidente de México, Felipe Calderón. Aún faltan tres años para las elecciones presidenciales en ese país. Serán en el 2018. Pero con el destape de Margarita Zavala, la lucha por la presidencia ya comenzó. Nuestra corresponsal, Joana Usma, nos explica. He decidido que en los tiempos que señala la ley electoral, buscaré la presidencia de la República. Por medio de este video, Margarita Zavala anunció su candidatura a las elecciones presidenciales en México del 2018. La exprimera dama afirma que su campaña no significa la reelección de su esposo al expresidente Felipe Calderón. De ser elegida, Zavala se convertiría en la primera mujer presidenta de México. América Latina ha tenido varias presidentas. La primera mandataria latinoamericana fue Isabel Perón en Argentina. Algunas que siguieron sus pasos fueron Violeta Chamorro en Nicaragua, la panameña Mireya Moscoso y Laura Chinchilla en Costa Rica. Las tres mandatarias en ejercicio son Cristina Fernández de Argentina, la brasileña Dilma Rousseff y Michelle Bachelet, que cumple su segundo mandato en Chile. Pero en México, nunca. Joana Usma, al punto. La exprimera dama y ahora candidata a la presidencia, Margarita Zavala, nos acompaña desde la Ciudad de México. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jorge. Qué gusto. Un saludo a tu auditorio que es muy amplio. Muchísimas gracias. Margarita, muchos piensan que una candidatura de usted sería la reelección de su esposo, Felipe Calderón. ¿Qué sería? No, bueno, sería más bien mi elección. Yo soy Margarita Zavala. Y mira, Jorge, la verdad es que las mujeres hemos luchado sobre toda esta generación para afirmar nuestras identidades personales. El ser esposa de o esposo de no te anula como persona ni te hace idéntico a esa persona y realmente ni te subordina. Y yo creo que en las trayectorias personales que hay que defenderlas y presentarlas así, pues también se toman decisiones de las que uno se hace responsable. Sin duda puedo compartir en términos de partido político, pero de ninguna manera sería una reelección. Somos distintas personas en momentos muy distintos. Eso me queda muy claro, pero ¿sería su esposo un lastre? En otras palabras, los mexicanos recuerdan que cuando él fue presidente hubo por lo menos 70 mil muertos durante su gobierno. Pocos recuerdan, con toda honestidad, que usted haya criticado las políticas de su esposo. Entonces muchos temen que si usted llegara a la presidencia podrían ser otros 70 mil muertos. ¿Cómo se distancia de su esposo? Bueno, por un lado, me parece que esa parte obedece más bien a otras cosas y no a cosas que se hicieron desde el gobierno, digamos, las propias víctimas que siempre serán dolorosas pérdidas. Pero me parece que cuando se trata de un país que cambia mucho y de retos muy distintos, pues con el tiempo se verá las distinciones y la manera de hacer las cosas. Yo creo que los gobiernos están bajo el escrutinio público constantemente y habrá quien diga que se hizo muy bien o que se hizo mal o que debió haber sido mejor. Y eso, pues sin duda, siempre será un momento, un motivo de discusión. Pero me parece que con el tiempo que tengo, poco a poco me irán conociendo así como Margarita Zavala. Desde luego tengo esposo, tengo hijos, pero también tengo sueños, esperanzas y la certeza de que este México puede llegar a ser lo que puede ser y lo que merecemos. Cinco mexicanas han tratado de llegar a la presidencia, no han logrado hacerlo. Por supuesto, Josefina Vázquez Mota, Patricia Mercado, Cecilia Soto, Rosario Ibarra de Piedra, Marcela Lombardo Otero. ¿Por qué usted? ¿Es México todavía un país demasiado machista como para tener a una presidenta? Yo creo que no. Yo creo que muchas cosas se han transformado. Me parece que además, y voy a decir a las tres mujeres que fueron muy importantes en la transformación de la cultura, digamos, de género o de esta parte machista que creo que ha dejado de serlo en términos de decisiones de políticas públicas y decisiones en la política, que serían Patricia Mercado, Cecilia Soto y la propia Josefina. Parece que son campañas que fueron tomando un rumbo muy importante a favor de todas las mujeres y que hoy en día, de lo que he visto, incluso en las campañas al gobierno de los estados, en donde participaron cinco mujeres por lo menos, me parece que se ganó, se perdió, y no en términos de género, sino por otras razones. Es que yo estoy confiada de que México es un país que desde hace mucho está listo para tener una presidente mujer. Tengo algunas preguntas sobre temas muy concretos. Cuando usted era primera dama, murieron 49 niños en la guardería ABC de Sonora. Algunos de los involucrados eran familiares de usted. ¿Habría justicia? Muchos creen que no se ha hecho justicia en ese caso. Bueno, primero, si es una de las tragedias más fuertes. Yo en ese momento pensé que lo que debía hacer era acompañar hasta donde fuera posible y donde ellos quisieran a los papás. Creo que hice lo correcto. Y sí te voy a decir una cosa. No influí de ninguna manera en ninguna decisión de autoridad. No lo haría no solo por prudencia, sino por convicción personal. No evitaría... Yo nunca evitaría que alguien entrara al tema de la justicia. Así sea mi familia cercano o lejano. O sea, que usted no ayudó a que sus familiares quedaran liberados. En lo más mínimo. Y no lo haría nunca, ni con un familiar ni cercano ni lejano, y yo creo que no lo haría con nadie. Me parece que un juez, un misterio público, tiene que pensar siempre así. Y una persona como yo, que siempre ha luchado por el tema de la justicia, jamás trataría de favorecer a nadie, mucho menos a un familiar. Margarita, esta semana la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y antes, unos días antes, la Corte Suprema de México, han dicho que el matrimonio homosexual debe respetarse. ¿Usted está a favor de esto? Yo creo que la Corte ha sido muy clara, lo fue incluso en la ley, en el caso del Distrito Federal, el Código Civil para el Distrito Federal. Lo es ahora con varias resoluciones que lo tuvo, que ya lo hace jurisprudencia. Yo no tengo ningún problema. ¿Qué piensa de la Casa Blanca, de la familia Peña Nieto? Me parece que es un tema de conflicto de intereses, que no acaba de quedar claro en el Sistema Nacional de Anticorrupción. Es un tema de transparencia, de conflicto de intereses, no sólo de la señora, o no sólo, digamos, es el estilo de hacer las cosas que tenemos que revisar en nuestro país, y que por supuesto nos ha detenido enormemente. Yo soy de las que estaría porque esto que se hizo de los 3 de 3, es decir, que se conociera en la función pública qué conflictos tienes, qué conflictos de intereses hay, cuál es tu patrimonio, cuál es tus declaraciones fiscales, me parece elemental derecho de los ciudadanos. Es más, si me apuras, yo creo que un ciudadano tiene todo el derecho de exigirle a un funcionario público más ética de lo que se exigiría a sí mismo, por lo que maneja, porque maneja presupuesto público, porque tiene que ver con la realidad de cada una de las familias. Así es que todo lo que sea un tema de transparencia, pues hay que denunciarlo y hay que tener las consecuencias. Si no pasa nada, pues también luego no nos sorprendamos. Última pregunta. Usted trató de ser diputada, luego presidenta de su partido, ahora quiere ser presidenta de México. Si su partido no la apoya, ¿se lanzaría independientemente? Pues mi supuesto es el PAN. El PAN tiene ahorita muchos retos, el Partido de Acción Nacional, que espero los vaya resolviendo. Pero aunque mi supuesto es el PAN, mi trabajo debe ser con los ciudadanos. Al fin de cuentas, la razón por la que entré al PAN, Acción Nacional, fue precisamente por los ciudadanos. Así es que voy a buscar mi fuerza por ahí y así me presentaré en Acción Nacional. Margarita Zábala, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.